A finales de 1916 llegaba a Querétaro desde todos los rincones del país una delegación muy singular. Estaba compuesta por abogados, agricultores, profesores, médicos y una gama diversa de la sociedad. Incluso había un actor. Su objetivo, restaurar el orden constitucional y poner al día la Carta Magna de 1857. Se decía que Querétaro era una nueva Babilonia, un emergente centro vital con lo más moderno de la época. En esos días también tenía su propia Torre de Babel. Distintos lenguajes, por decirlo así. Distintas ideologías, desde las radicales hasta las moderadas. Todo invitaba al caos. Babel significa desorden. El problema era cómo conjuntar las voluntades de tantos diputados. En el Teatro Iturbide los debates eran acalorados. Babel significa división. Para sorpresa de todos, se gestó una salida inesperada. Los consensos se empezaron a forjar en las cantinas, en reuniones previas en donde los diferentes diputados trataban de ponerse de acuerdo. Una de ellas se llamaba Cosmos, palabra griega que significa orden y armonía. La clave fue que pusieron por encima de todo los intereses de la nación. Después de un intenso periodo de trabajo de dos meses, se formuló la Constitución de 1917 con las ideas más avanzadas de su tiempo en torno a la justicia social. Los diputados celebraron la ocasión. Sabían que había ocurrido algo muy difícil de lograr. De Babel al Cosmos, se había gestado uno de los momentos de concordia más emocionantes de la historia en torno a nuestra Carta de Identidad, el mapa de lo que deseamos ser como conciencia colectiva.